El enemigo está cerca UAV hostil en el área ¡Fuera! ¡Recargando! ¡Este cagón! ¡Ah! Pero tengo 5 minutos La delantera es nuestra ¡Estoy recargando! UAV enemigo activo ¡Incredo! 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 UAV enemigo UAV hostil Viene ataque de vacero hostil ¡Azú, no es la posición! ¡Mierda! ¡Les sirve de encontrar! ¡Ah! ¡Objetivos de la guerra! ¡No! ¡Lemando! 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 ¡¡Lemando! ¡Mierda! ¡Ructor! ¡Lemando! 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 he's not like that point so you know i saw it he's not sure if the victim's going to hit them or not cause they keep changing spots alright who else wants to die oh yeah look he dropped the horn oh that's a honda damn team boy that was happening to me I'm going to assassinate one of you motherfuckers, you know, I ain't going to like it. I'm sorry bro. Oh, no, I lost my weapon. I lost my weapon. Here, give me that back. Did you hurt somebody's feelings flat? Oh, that motherfucker laying down, cus. Everybody that I just shot at died right when I started shooting down, that's crazy. Hey, the mortis is crazy. Oh, boy. Oh, boy. Bombardier strategic hostile. The enemy has to do. Oh, boy. I'm not. Oh, boy. Oh, boy. I'm not. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. hehehe 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 woooo wooo espérate so good at that point you get out of here what the fuck is going to say? 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 eil woo いる after that macam man die plant dat die grab die de � ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ Newscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uy, me quise un lado Aplausos ¿Puedo? 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 Estoy recargando Vamos a ver Solo objetivo marcada ¡Estoy recargando! Vamos a ver Uy ya, hacemos, hacemos Estrategia que leamos Estriando, cargador Corre mamalecho, corre, 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 corre ¡Estriando! Escolto, cargador ¡Estriando, cargador! ¡Estriando, cargador! Manos rápidas en línea Ave, la Andalucía ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 el enemigo está asegurando bravo what the fuck man come on ok 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 el enemigo 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 el enemigo